Ustedes están entre las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, de acuerdo a la revista Fortune. ¿Ha logrado sus metas? Yo creo que esas metas iniciales las logramos. Es decir, la empresa fue pública en los Estados Unidos. Nosotros el año pasado captamos 474 millones de dólares. Es una de las ofertas públicas, si no la más grande, que han hecho hispanos en los Estados Unidos. Somos la empresa más grande en el área de informática, de distribución, mayoreo en Alemania. Es decir, era otro de nuestros sueños. Y CHS, nuestra compañía, es definitivamente una empresa conocida a nivel mundial en el área de la computación. Pero esas metas ahora quedaron atrás y fueron sustituidas por otras metas. En base al aumento en sus ingresos, CHS Electronics es la empresa número 5 en la lista de Fortune y la número 16 entre los distribuidores mayoristas. Entre 1994 y 1997, las ventas netas, ingresos netos y utilidades por acción de la compañía aumentaron a una tasa anual de interés compuesto de 137%, 269% y 111% respectivamente. ¿Alguna experiencia, éxito o fracaso que lo han marcado a lo largo de su carrera profesional? Las mayores dificultades que nosotros encontramos en las primeras fases de nuestro negocio fue, uno, desarrollar esa fórmula ganadora de negocio. Dos, yo creo que nosotros no estábamos preparados desde el punto de vista de nuestra formación para ir a Europa y hacer o desarrollar un negocio. No estábamos preparados. Yo creo que no creíamos que teníamos la capacidad de hacer eso. Es un poco que lo descubrimos a la marcha. Y tercero, yo diría que otro tipo de dificultades que hemos tenido han sido un poco de discriminación, sobre todo en etapas iniciales del negocio. Al fin y al cabo no es nada fácil si uno llega a Alemania con sus maletas y muchas ideas y pocos meses después está frente a un banquero pidiéndole millones de dólares en créditos. Por supuesto, hay ciertos grados de escepticismo y el lugar de origen, sobre todo en esas primeras fases, puede jugar algún papel. ¿Hay algún principio básico que lo ha llevado a la posición en la que se encuentra hoy en día? Con todas las subidas y bajadas, altas y bajas, y a lo largo de esta exitosa carrera. ¿Hay algo que lo ha guiado específicamente? Primero, una pareja muy fuerte, muy sólida. Es decir, mi esposa es una gran fuerza para mí. Es decir, que la familia es el núcleo. Y a través de ello se genera mucha fuerza. Yo siempre le comento al grupo nuestro original que al fin y al cabo la constancia, una férrea determinación, es lo que prevalece ante las dificultades. Siempre con principios de ética, de honestidad, pero la constancia, la determinación, han sido los puntos, si se mira hacia atrás, que podrían hacerle a alguien entender mejor cómo hemos llegado aquí. Mucha determinación. ¿Cómo ves una empresa de acá, sin ir muy lejos, al año 2000, o de acá a cinco años? Bueno, nosotros tenemos metas muy ambiciosas. A nivel de comercio electrónico, a través del Internet, la empresa está desarrollando hoy en día su módulo de comercio electrónico y estamos instalándolo en cada uno de los países. Ya hay países que han llegado hasta el 25% de sus ventas a través de comercio electrónico. Por otro lado, estamos pensando en ensamblar computadores, que es un fenómeno nuevo en la industria, que los mayoristas están ensamblando computadores por ellos mismos. Nosotros pensamos tener una línea de ensamblaje funcionando para mediados del año que viene en Europa. Ese es otro proceso nuevo para nosotros. También los fabricantes están delegándonos más productos. Hoy en día nosotros estamos vendiendo mainframes de IBM, estaciones de trabajo de IBM, cosas que en el pasado no estaban disponibles a nivel del mercado de distribución. Pero en general yo diría que el fabricante de alta tecnología está subcontratando todas las actividades que no le generan ingresos de venta per se. Entonces tenemos una meta de llegar a 20 millardos o 20 billones de dólares para finales del año 2000 en ventas anuales. Y ese es nuestro gol, ese es el objetivo, mirando a futuro. ¿Cómo se ve usted a futuro? ¿Cuál es su meta personal de acá, no sé, a 10 años, 20 años? Bueno, es sumamente interesante y fascinante lo que estamos haciendo. Estamos totalmente ensimismados y metidos en este proyecto, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo y tratando de estar al día con la tecnología, porque ese es el punto clave de nosotros, tener el producto adecuado, proveer el servicio adecuado a nuestros clientes en la medida que esta tecnología aparece, ¿no? Señor Osorio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Empresario. Muchas gracias. Claudio Osorio nos comentaba que hoy en día están vendiendo mil millones de dólares mensuales, con un 73% en ventas propias. De esta forma ya están superando el impresionante récord de 8.500 millones de dólares anuales para 1998. Hasta aquí esta edición de Empresario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les habló José Grey. Los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!